¿Qué intentaban hacer? ¿Por qué querías hacer la bandera? La bandera, en realidad, no la hice con intención de hacer la bandera. Esto terminó siendo el logo. Pero originalmente yo lo que trataba de hacer con la bandera era el logo del grupo. Como la bandera tenía que ver algo que ver, como el logo del grupo, que sea el 9 de julio, pensé, ¿qué mejor loco para este grupo que la bandera del 9 de julio con el rompecabezas del autismo? Espectacular. ¿Muchos colores? Los colores del autismo. Rojo, celeste, amarillo, azul. Y el naranjita del sol.